¡Hola! ¿Qué tal chicos? Soy su profesor de danza, Gustavo Pereira. Espero que se encuentren bien, abríguense bastante en esta temporada de frío. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y de verdad espero que estén bien. Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy y lo que sigue son 19 marcaciones, de las cuales las vamos a dividir en 3. 6, 6, 7. ¿Sí? 6, 6, 7. Las 19 marcaciones. Vamos a empezar con las niñas. Todas las niñas vamos a estar atentas para el paso que sigue. ¿Sí? Hemos terminado arriba. ¿Sí? Entonces lo que sigue es mano en la cintura y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una pierna. Ya saben que en estos momentos no hay interés a si usan la derecha o la izquierda. La idea es que lo hagas bien y nada más. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Pierna adelante, pierna atrás y vuelta. Pierna adelante, pierna atrás, vuelta. Eso es todo. Son 6 veces porque ya le hemos dicho que está dividido en 6, 6, 7. Comenzamos. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es todo. Si se han dado cuenta la vuelta es en dos tiempos. 1, 2, ¿sí? Entonces esas son 6 marcaciones. Lo que sigue es irnos abajito, nos agachamos. ¿Sí? Nos agachamos con las dos rodillas en el suelo y vamos a hacer candunga arriba. Y para, para, pam, 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 para, param, uno. Para, para, pam, 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 para, param, dos. Para, para, pam, 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 param, 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 param A la hora de agacharnos, nos agachamos rápido y hacemos el paso ¿Sí? Entonces vamos a hacer estos dos Ahora vamos a hacer el tercer tiempo Que es de siete, pero uno lo vamos a utilizar para pararnos Para, para, pam, pam, para, para, pam Y el que sigue vamos a irnos para el lado derecho o el lado izquierdo El lado que ustedes deseen ¿Sí? Y vamos a hacer puras caderitas Para, pam, 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 cuatro Cuatro marcaciones, moviendo la caderita, va Uno, dos, tres, cuatro Ese es uno, vamos para el otro lado Uno, dos, tres, cuatro Eso es dos, vamos para el otro lado Pam, dos, tres, cuatro Eso es tres Uno, dos, tres, cuatro Ese es cuatro Y uno, dos, tres, cuatro Eso es cinco Uno, dos, tres, cuatro Y eso es seis Entonces ahí hemos cumplido las tres Las tres que yo les he dicho Las seis, seis, siete ¿Sí? Entonces ahora lo vamos a hacer seguido Y lo vamos a hacer con música A ver, vamos a hacerlo todas juntas Uno, dos, tres Va Pa, 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 pa ¡Suscríbete al canal! Para, para, pam, pam, para, para, 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 pam, para, pam, para, para, pam, nada más. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Sí? Lo ensayan. Ahora voy a comenzar con... Lo vamos a hacer con música para poder pasar con los varones. ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 Eso fue todo con las niñas, lo practican bastante. Vamos a comenzar con los varones, ¿sí? Los varones igual, chicos, solamente que nuestro brazo va a ser distinto. Uno. Igual, pierna adelante, pierna atrás, vuelta. Pierna adelante, pierna atrás, vuelta. Contamos seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Nos vamos al piso, pero lo que vamos a hacer es aplaudir. Uno. Dos. Tres. Tres. Para, pa, 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 pam, pam, para, pa, pa. Cuatro. Para, pa, pa, pam, pam, para, para. Cinco. Para, pa, pa, pam, pam, para, para. Seis. ¿Sí? La palmada. Para, pa, pa, pam, 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 para, pam, pam. Escuchen el tiempo, ¿sí? Para un lado, para el otro. Luego, lo vamos a poner de pie, igual que las chicas, y vamos a ir para el lado, para el otro lado. Pero, solamente es con la marcación, manos arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Saltamos un poquito, para que no aparezca otra cosa. ¿Sí? Marcamos, saltamos un poquito. Y los brazos bien estirados, ¿sí? Ahora, vuelvo a repetir, chicos. Cuando hagan este paso de aquí, no interesa con qué pie buscan. Porque ahorita no estamos como para ver si es derecha o izquierda. La idea es que lo hagan bien y punto, ¿sí? Entonces, acuérdense que son brazos estirados y vuelen saltando, ¿sí? Y ya saben que son seis, son seis, siete, me paro, y seis para cada lado. Uno. Uno. Dos. Tres. Y así hasta completar los seis. Ahora lo vamos a hacer con música. ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos,lagos. ¡Vámonos, padres, veces! ¡Vámonos,yas, beamos, giàu! ¡Vámonos, admitos,احos, Ireland,uellement! ¡Vámonos, �émonos! ¡Vámonos,mainos,์,comfort,ается, Zigarra, Gustavo! Nadia, al baño. Tres. Cin. Cuatro. ¡Vámonos,anos, macho! ¡Vámonos, mac玩 oscaron! Acostumbre a eso de una cosa. ¡Vámonos,EEP péitango! ¡Vámonos,ometerán, sabe! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay no no, tu madre compadre! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y seis! ¡Sí! Listo chicos, a ensayar, cuídense mucho Un abrazo para cada uno de ustedes ¡Gracias!